Y este jueves continuaría el frío y la lluvia en Santa Cruz, las temperaturas comenzarían a descender el viernes. La temperatura máxima el día de hoy ha sido de 23 grados, se han registrado las primeras horas de la mañana y todavía esta temperatura va a descender a unos 15, 16 grados en horas de la noche. Los vientos están de dirección sur, han oscilado entre 10 a 30 kilómetros por hora y las ráfagas de viento han alcanzado 50 kilómetros por hora. La tendencia para el día jueves todavía es a que hay la probabilidad de algunas lluvias matinales, los vientos se van a mantener de dirección sur, la temperatura mínima que se espera 15 grados, la máxima estará alcanzando ya 20, viernes y sábado donde nuevamente vamos a tener cielos poco nubosos, la temperatura va a ir en ascenso, pero es la intensidad de los vientos la que va a aumentar, pueden alcanzar 60 u 80 kilómetros por hora para nuevamente descender la temperatura el día domingo.